Dice el dicho que no hay mujer fea sino marido pobre. La realidad es que pues muchas mujeres, sobre todo en esta parte de la República Mexicana, buscan el apoyo de las cirugías plásticas para muchos aspectos, que no solamente es en el ámbito estético, también en la corrección de algunos problemas que se puedan presentar genéticamente. Y el día de ayer se reunieron precisamente especialistas. Cirujanos plásticos, cirujanos bariatras, vean nada más. ¿La cirugía plástica es un lujo o es una necesidad en estos tiempos? Las cirugías plásticas son una necesidad social que la obesidad ha puesto de moda. Es parte de la conclusión a la que llegaron los panelistas este domingo en Tribuna TV, ante la pregunta, ¿la cirugía plástica es moda, lujo o necesidad? En el caso de cirugía de obesidad lo consideramos como una necesidad. Para cierto grupo de pacientes, enfermedades asociadas, problemas de autoestima, entre otras cosas, hacen que el paciente necesite llegar a hacer la cirugía para bajar de peso. Yo lo considero como una necesidad. Para el doctor Arturo Ramírez Montañana, cada caso es particular y es complicado saber si es lujo o necesidad. Imagínense el caso de una niña de 18 años que no se le desarrolló el busto. Y hay que ponernos 30 segundos en los zapatos de esa niña para sentirse una mujer que no tiene busto. O el caso de la señora de 50 años que perdió el pecho por un cáncer y quedó sin un busto. O sea, hay que ver el que está viviendo esa persona en ese momento para analizar. Es un lujo, es una chiflazón de la niña querer tener busto. Pero para el doctor César Tamés es una combinación entre necesidad y lujo. Una combinación. O sea, puede llegar a ser un lujo en algunos casos y en algunas otras necesidades. Igual puede ser de cirugía estética como de reconstructiva. Pero creemos que la cirugía plástica ha dado obviamente un mercado bastante importante a la población de soluciones. Un mercado amplio también de versatilidad en cuanto a tratamientos. Y esto obviamente nos da a nosotros el gusto de darles el resultado óptimo. Sea necesidad o lujo, la evolución de la cirugía ha permitido que se reduzca el riesgo de quienes se someten a una cirugía plástica. Especialmente en Monterrey, dijeron los panelistas. Definitivamente el cambio ha sido muy positivo. Hemos tenido mayor preparación. Hemos tenido mayor apertura a los tratamientos que se han hecho. Y por lo cual nosotros podemos brindar obviamente mejores resultados. Monterrey se ha caracterizado por tener los mejores resultados en cirugía estética. Nosotros tenemos la obligación, la demanda de la población en cuanto a la preparación. Y eso nos obliga siempre a estar en mejor certificación para poder ofrecer mejores resultados. Las estadísticas de sobrepeso en nuestro país y la cercanía a Estados Unidos han colocado a México. En el quinto país donde se realizan más cirugías plásticas. Y no por moda, sino por necesidad. Aseguró Ramiro Rodríguez Lastra, cirujano plástico. No es que la cirugía se puso de moda. Es una necesidad debido a que la enfermedad aumentó. La obesidad es una enfermedad. Hay que entenderla como una enfermedad. No es un problema estético en principio. Es una enfermedad. Rox García, Noticieros Televisa.